El Ayuntamiento de Alicante ha organizado un dispositivo especial con motivo de la festividad de Todos los Santos para facilitar las visitas de las personas que acuden al cementerio de Alicante con un refuerzo del transporte público y servicios especiales desde la Plaza de España, mayor vigilancia de policía local y voluntarios de protección civil para ofrecer seguridad y asistencia sanitaria. Desde esta misma semana ya tenemos el cementerio abierto de 8 a 18 horas. También tenemos ya un refuerzo de autobuses que se va a incrementar el fin de semana y sobre todo el domingo, lunes y martes. Por lo tanto, animamos a todos aquellos alicantinos que quieran ir a visitar a sus seres queridos pues hacerlo a lo largo de estos días. No hace falta, sobre todo, que vayan el día uno propiamente dicho, como además han ido haciendo estos años, que ha sido un ejemplo de no aglomeraciones y de una tranquilidad y de que se puede visitar tranquilamente sin ninguna incomodidad a los seres queridos. Estamos en el mismo día de los santos y cambiamos las flores y estamos un rato con los difuntos. No me gusta porque me parece que hay que recordarlo siempre, no solamente llevar unas flores. La verdad es que a veces he tenido la tentación de entrar, pero me remueve, me remueve mucho y no quiero entrar, no quiero entrar. Solo ir otro día para que no haya aglomeración. Durante toda la semana y hasta el día uno de noviembre, el horario especial de apertura y cierre de las instalaciones municipales del cementerio es de ocho de la mañana a seis de la tarde, de forma ininterrumpida. El día uno va a haber un microbus también para aquellas personas mayores o que tengan algún problema físico, que los va a trasladar de la puerta principal a la puerta trasera del final del cementerio, porque creemos que esa ya es una experiencia que hicimos en otros años y ha sido muy bien recibida por todos los avicantinos.